Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a hablar de libros. A todos nos gusta la lectura y tenemos con nosotros a Soledad Mena, que es la directora de Maravillas Club Lectura, que nos va a realizar unas propuestas que seguro que no les dejan indiferentes. Muy buenas, Soledad. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Desde luego tengo una propuesta, en este caso para los más pequeños de la casa, porque lo que tengo son cinco títulos de libros infantiles juveniles. Fenomenal, a ellos hay que achucharles un poquito para que desde pequeños se habitúen, que es lo importante, ir adentrándose en el mundo de la lectura. Y con estos libros es que no va a hacer casi falta, porque son muy visuales, son muy chulos, tienen ilustraciones, así que si quieres empezamos, ya verás que el primero van a querer ir a por él y no soltarlo ni un momento, porque es Ana de las Tejas Verdes. Es un libro ilustrado por el almeriense Antonio Lorente, que ha recuperado este cuento, escrito en 1908 por Lucy Montgomery y que sigue estando de total actualidad. Ya veis ahí la portada, tiene unas ilustraciones increíbles, chulísimas, y es un libro que además tiene el epílogo de una gran escritora como es Margaret Atwood, o sea que eres redondito, es para niños, para niñas, para jóvenes, pero también para aquellos adultos que nos hemos quedado enamorados y cautivados con el personaje de Ana, después de ver la serie de Netflix, Anne with Annie, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, y bueno, pues para toda la familia al final el libro. Es una fábula finalmente de una niña con una imaginación desbordante, muy peculiar, muy particular y que siendo huérfana se siente poco querida porque es diferente, no solo físicamente sino también su personalidad. Así que os animo a acercaros a este libro ilustrado de la editorial y del Vives, que ha sido un éxito de ventas nada más sacarlo. Hablas de la serie de Netflix, pero los que tenemos ya unos cuantos años también había una serie mucho más antigua y cuando he leído el título, es verdad que nos viene a todos el recuerdo y está muy bien película, serie, pero ver el libro y como tú dices con esas ilustraciones seguro que a los pequeños y a los jóvenes les engancha. A todas las edades, porque a los que ya tenemos un poquito más de edad, pues hemos visto esa serie cuando éramos niños y los que no, porque son un poco más adultos, igual han visto la serie. O sea que es un libro para todas las generaciones, está perfectamente indicado para cualquier persona que le apetezca no solo leer sino también delitarse con unas ilustraciones muy bonitas. Yo ya este me lo apunto, así que continúa. Pues mira, el segundo viene muy al hilo de la fecha en la que estábamos, ha sido recientemente el 8 de marzo y este segundo se llama Pioneras, Mujeres que abrieron camino y está indicado para niños y jóvenes, es de literatura infantil y juvenil, es de la editorial Anaya, está escrito por Espido Freire y tiene ilustraciones de Elena Pérez. Este libro lo que hace es descubrirnos la vida de 20 mujeres que fueron pioneras en romper un límite en su época. Ahí en esos 20 nombres hay mujeres muy conocidas internacionalmente, hay mujeres que son conocidas en su ámbito de actuación donde vivieron y luego hay otras mujeres que han caído en el olvido. Por lo tanto me parece una propuesta muy interesante que además se puede completar con una guía de lectura que está en la página web de la editorial Anaya y bueno para que los niños y las niñas amplíen su lista de referentes que normalmente está copada por muchos nombres masculinos. Por citarte algunas de las mujeres que están aquí recogidas, pues mira, está Beatriz Galindo que con 15 años ya traducía textos clásicos y que fue reclamada por la reina Isabel la Católica para que le diera clases de latín o por ejemplo Carmen Conde que a partir del 1978 ocupó la ca mayúscula de la Real Academia Española o Anita Carmona cuya pasión era jugar al fútbol pero como a principios del siglo XX estaba prohibido se tuvo que disfrazar de hombre para hacerlo. Así que datos muy curiosos y muy interesantes para niños y jóvenes con pioneras. Despido Freire. Con esto, como tú dices, con estos datos curiosos lo que hacemos es llamar su atención pero además importante, los vamos educando con lo cual es una muy buena referencia de lectura. Sí, al final no sólo está leyendo y entreteniéndose sino que están enriqueciendo un poco su visión, su visión del mundo y abriendo también su mente y dándose cuenta de que hay muchos más referentes que quizá no están en los medios de comunicación tan frecuentemente como nos gustaría pero que hicieron cosas muy importantes y que hacen que la sociedad hoy día sea como es. Así que me parece también muy interesante que aparte de que lean libros, novelas, que también tengan otro tipo de textos a su alcance. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a continuar ahora con Animalitos. Este es un libro de no ficción para niños y jóvenes que se llama Los animales por dentro. Es de la editorial Siruela. Es un libro muy especial. Yo estoy enamorada de él, la verdad. Es de Jean-Paul Schuten. Está acompañado por ilustraciones de Ari Badried y está traducido por Gonzalo Fernández. Este libro nos revela cómo son los animales por dentro. Normalmente estamos acostumbrados a ver fotos de Animalitos por fuera que nos encantan o cómo se mueven los documentales pero rara vez podemos ver cómo es el interior, cómo es su esqueleto, cómo es su anatomía interior. Y esta propuesta pues está basada en radiografías que ha hecho este Jean-Paul Schuten. Son radiografías que ha ido haciendo de animales y aparte pues están acompañados de curiosidades, de comportamientos y de la anatomía de estos animales para que los veamos desde otra perspectiva. Vamos a poder ver escorpiones, libélulas, zorros, lechuzas de campanario, cocodrilos, incluso hasta cómo es por dentro un carabinero. Y para que nadie se lleve un disgusto puedo decir que no ha habido sufrimiento animal, que antes de hacerse esta radiografía ya los animales estaban muertos, son donaciones que ha recibido porque bueno es un proyecto artístico único ya que el acceso a los rayos X pues está muy restringido. Así que de verdad es una pequeña joya de animales que vamos a poder tener con este libro de la editorial Siluela. Como tú dices una pequeña joya y además estoy convencidísima que les va a encantar. El mío tiene siete años y vamos estoy ya pensando en decir esto seguro que es un acierto. Sí porque es muy curioso ¿no? Porque de hecho la parte he leído en la introducción del libro ¿no? Y dice como nos han llegado los animales de donaciones o algunos insectos que se morían en la casa del autor pues bueno se ve que algunas moscas o abejas tienen el ala rota, también hay flores que están radiografiadas. Entonces bueno es como jugar a ser un poco investigadores científicos ¿no? Es una parte muy interesante también y que vean que los libros no son solo de sentarse a ver una historia sino que hay muchas opciones. Me encanta la verdad. Y tenemos todavía más. Más bichos, más bichos. Pero ahora llevados a la poesía con dicho poemas y otras bestias de Leire Bilbao y con ilustraciones de Maite Mutuberria de la editorial Calandraca. Esta propuesta me parece muy divertida también pues porque la poesía es uno de los géneros que normalmente ya te gusta de mayor porque de pequeño igual no lo entiendes. Pero con estas tan divertidas y con los animalitos como protagonistas pues yo creo que también van a cautivar y van a hacer que ese primer acercamiento a la poesía sea más interesante. Hay más de 40 poemas donde los protagonistas como digo son el búho, el león, el pulpo, una culebra y que están agrupados por versos voladores, acuáticos, raptadores y rugidores. Y entonces tanto la rima juguetona como el ritmo pegadizo va a hacer de estos poemas una herramienta perfecta tanto para jugar y divertirse en las aulas como para pasar un rato también en familia en las casas. Está garantizado la diversión y el sentido lúdico de la poesía con estos bichopoemas y te puedo decir que está recomendado para niños y niñas de 5 a 9 años. Aunque creo que también son bastante familiares para disfrutar mayores y pequeños. Además Soledad, te garantizo que seguro que se lo leen varias veces y ya se lo saben de memorieta porque son increíbles como pueden memorizar y si encima si les resulta súper divertido seguro que eso que terminan aprendiéndose unas cuantas fijo. Bueno, no en vano este libro ha ganado varios premios desde 2017 que se publicó. Está teniendo bastante éxito entre padres y niños y bueno está disponible también como título informativo tanto en castellano como en catalán, en gallego y en euskera. O sea que hay diversidad lingüística en este libro de poesía que también me parece la portada muy chula, ya lo estáis viendo, muy atractiva para que de primeras ya les den gana a los niños de cogerlo. Y vamos a cerrar también con algunas poesías y con un libro que me parece, si ya bien venía diciéndolo en los otros cuatro anteriores que son libros muy familiares, este me parece que tiene que estar en todas las bibliotecas de cualquier casa porque vamos a hablar de una gran escritora, de una mujer referente en la literatura infantil como es Gloria Fuertes y este es el libro de Gloria Fuertes para niñas y niños ilustrado por Marta Altes, mira qué portada tan preciosa y es una edición de Jorge Cascante, es de la editorial Black e Books infantil y bueno ya solo verlo dan ganas de tenerlo. Aquí lo que van a encontrar es toda la literatura infantil de Gloria Fuertes más algunos datos inéditos, algún material inédito que también hay por ahí y bueno en definitiva son 139 entre poemas y cuentos y como material inédito lo que tiene son cartas que Gloria Fuertes recibió de sus fans niños y niñas así como fotografías que ella se fue haciendo a lo largo de su vida, a lo largo de sus más de 80 libros escritos con esos niños y niñas que se acercaban a verla. Entonces creo que igual es un libro para tener en la biblioteca, para compartir con hijos, sobrinos, amigos, no sé, para echarle un vistazo de vez en cuando y acordarnos de lo grande que fue Gloria Fuertes. Qué bueno, como tú dices la gran Gloria Fuertes, que además la veías, la escuchaba porque además eso no, yo recuerdo de pequeña la televisión, la escuchaba ella decir sus poesías y era impresionante. Así que sí, como tú bien has dicho, es un libro para que todos tengamos en casa. Desde luego, hay que tener libros, hay que rodearse de libros y si además son libros que se pueden disfrutar en familia, yo creo que es un plus. Así que nada, todo el mundo a tomar buena nota y a ir pensando en qué fiestas, qué cumpleaños, qué ocasiones hay pronto para regalar a los pequeños que tengamos cerca. Perfecto, todos hemos tomado nota porque realmente tus propuestas son muy, muy interesantes. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias a vosotros, nos vemos en los libros. Un beso. Nos vemos. Un beso. Y nosotros pues tenemos con nosotros a Jesús Ríos, que aunque tiene solo 13 años, ya es un gran piloto. Muy buenas, Jesús. Buenas. Y además acabas de estrenar moto, ¿no? Que gracias al patrocinio del Ayuntamiento a través de la marca Marbella, pues tienes nueva moto. Pues la verdad es que sí, muy contento. Muy contento. La gestionó además este fin de semana, comentaste cuando te la dieron que ibas a intentarlo, no sé si al final ha sido posible. Al final no ha podido ser posible, la hemos podido arrancar, pero el problema que ha habido es que allí en Almería, el domingo, llovió un montón, un montón, desde por la mañana hasta que nos fuimos, nos fuimos sobre un poquito antes de la hora de comer y seguía lloviendo y veíamos que no iba a parar. Y claro, hasta las 4, por ahí, era cuando terminaba la tanda. Y ya para una hora de más que estaba el suelo mojado y no teníamos ni neumáticos de agua, ni otro carenao para romper, pues no pudimos hacer esa tanda. ¿Y entonces para cuándo? Pues yo intentaré entrenar en otros circuitos lo más pronto posible, pero de momento sí o sí tenemos cogido antes de la pretemporada que vamos a ir a algunos circuitos más o menos grandes. ¿Y qué te permite contar con esta moto, que supongo que era un anhelo, que estabas deseando tenerla? ¿Qué es lo que te permite ahora? Ahora me permite ir a mucho más velocidad que ibas antes, sobre todo, y también tener una posibilidad como los demás, porque yo antes tenía la misma posibilidad que los demás, pero con una moto mucho más antigua. O sea, yo iba igual de rápido, con una moto mucho más antigua, más pesona, más lenta, que corría menos que las demás. Y claro, ahora con esta, es una cosa muy diferente y muy especial para mí. ¿Tardarás un poquito de tiempo en hacerte con ella? ¿Cuánto calculas tú, no sé cuánto tiempo, digamos, de rodaje para que tú la hagas tuya? Yo primero tengo que hacer, como tú dices, el rodaje, pero más o menos tardaré dos, tres entrenos para cogerme ya bien con esa moto, pero ya sentirme bien con ella, duraré medio entreno, un entreno. ¿Y cómo te encuentras? ¿Has superado una lesión? ¿Has estado entrenando? ¿En qué momento te encuentras actualmente? Pues actualmente me encuentro bastante bien físicamente, porque también he estado entrenando en casa y demás. Hoy mismo vamos al Real Club de Padre, que voy a entrenar un poquito también. Y eso, y después de la lesión, lo que le di a mis padres fue, ¿puedo coger la moto ya? ¿O cómo están las motos ya? Y ellos me decían que no, que hasta que la alta no me la diera el médico no podía hacer nada. Uno no puede adelantarse, ¿no? Por más ganas que tenías, había que cumplir, que al final si no es perjudicial, ¿no? Porque podía ser peor. ¿Y cómo ha sido además todo este proceso con la pandemia? ¿Cómo te has ido, digamos, para estar en forma, para que ahora empiece ya la temporada y te pille en perfectas condiciones? ¿Y cómo lo has estado haciendo? Bueno, yo aparte de partirme el brazo del húmero más bien, yo he estado entrenando en mi casa, como he dicho, y también abajo de mi casa tenemos como unas planas y ahí es donde yo entreno sobre todo el físico, también hemos ido algunas veces a San Pedro a la Crono para entrenar, a los circuitos, pero actualmente yo estoy intentando ir a los máximos circuitos posibles con esta nueva moto para entrenar y coger confianza, porque yo antes, cuando me partí el húmero y demás, los demás ya tenían su moto y ya podían estar entrenando, ya tenían ellos entreno y ya tenían confianza, mientras que yo todavía ni tenía la moto ni estaba también bien para cogerla y claro, ahora tengo que ir todo mucho más rápido. En abril comienza la temporada y entonces quedas un mes, bueno, apenas un mes, ¿cuál es tu disciplina diaria para estar a punto? Bueno, pues entrenar muchísimo, eso es lo primordial, también lo primordial, los estudios, como dice mi madre, que yo creo que el instituto ya termina el 14 de febrero o 15 y claro, ahora me ponen todos los exámenes y tengo que estudiar y el tiempo que a lo mejor, yo que si estoy descansando, pues me lo tiro estudiando o siguiendo entrenando. ¿Cuántas horas entrenas al día? Hora en sí, yo puedo entrenar desde una hora hasta tres o cuatro horas, yo ahora cuando vaya al Real Club de Paddle entrenaré un poquito más de una hora y claro, allí me meten mucha caña con el físico y de todo y eso es lo que a mí me gusta. Entonces al final dedicas casi todo el tiempo a estudios y entrenamientos, con lo cual realmente es tu pasión, porque al final estás prescindiendo a lo mejor de tiempo con los amigos, de poder jugar, salir, ¿no? Sí, y aparte con esto del COVID no puedes juntarte con muchos amigos, pero sí, lo que tú dices, yo en vez de irme a lo mejor con mis amigos, que ya me han escrito un montón de veces de que cuándo nos vamos a ver, cuándo vamos a ir a un paseo y demás, en verdad no me podía ir con ellos, cogía y también porque mi padre es asmático y si alguno tiene COVID me lo contaya, pero yo era primordialmente por los estudios que le decía, no puedo, estoy estudiando, ahora mismo estoy haciendo deporte, después en una hora te hablo, estaba siempre haciendo alguna cosa. Y como hemos dicho, en abril comienza la temporada y ¿cuáles son los retos que te planteas para este año, los objetivos? Pues el objetivo es ganar el Campeonato de España, aunque sea rookie en esa categoría lo voy a intentar y yo me veo muchas expectativas, si sigo entrenando así de duro, me veo muchas expectativas para ganar ese campeonato, también con el apoyo de las marcas que me patrocinan, como por ejemplo Marca Marbella, el Ayuntamiento, el Real Club de Padel Marbella, como he dicho, Exus, Gruas Carmona, etcétera, etcétera. ¿También pensando ya en Jerez? Ya pensando en Jerez, también me he estado viendo vídeos ayer y antes de ayer, ya lo tenía pensado de antes, pero como antes no podía entrenar con la moto, era para nada. Y ahora que más o menos puedo ir ya empezando a entrenar con la moto, ya empiezo a ver vídeos para los circuitos y demás, y con el MotoGP, que ya tengo el vídeo, me pongo a jugar con unas motos, a lo mejor las más lentas, para que se parezcan a estas. ¿Cómo es la relación entre los propios pilotos, compañeros? Porque estáis en una edad que supongo que al final hacéis amistad, ¿no? O ya existe esa competitividad. Bueno, existen las dos caras de la moneda, por así decirlo. Fuera de la pista, somos muy amigos y demás entre todos, y dentro de la pista hay quien gane, como por así decirte, no es tu peor enemigo, pero es contra quien tienes que luchar, o sea, ahí no te dan un pequeño respiro por ponerte un ejemplo. ¿A qué edad comenzaste tú? Yo empecé a competir a los ocho años y a entrenar a los seis años, o sea, desde chiquitilla. Vamos, que ya llevas, ya tienes hasta experiencia y tienes solo trece años. Yo ya tengo la mitad de mi vida en las motas, actualmente. Y es tu gran pasión, ¿y a dónde te gustaría llegar? Pues me gustaría llegar a MotoGP, como yo creo que la mayoría de pilotos, y mi pasión es eso, ir a MotoGP y ganar campeonatos del mundo como está haciendo Mar Marquez, o Rosy ya no, porque es antiguillo, pero así, o Fabio Cuartararo, AVE también. Así me gustaría estar yo en un, bueno, en cuatro o cinco añitos ya. Sí, sí, tienes los objetivos claros, ¿eh? Sí. ¿Y cuál es tu referente? Por ejemplo, has mencionado alguno de los grandes, pero para ti, ¿cuál es tu guía, tu referente? Mar Marquez. Sí. Como para mí, por así decírtelo, mi ídolo, lo que quiero ser de mayor. Él hace cosas que hay gente que no las puede hacer, o sea, él salva caídas que nadie puede salvarlas, él acelera donde nadie puede. Hace un montón de cosas que a mí me gusta. Pero supongo que cada uno se va forjando su propio estilo, ¿no? ¿Y tú cómo crees que es tu estilo? ¿Cómo crees que evolucionará? Yo cuando vi a Mar Marquez, por primera vez creo que tenía cinco... ¿Lo conoces entonces? Sí. Lo veo ya, yo lo veo por la tele. Conocé en persona, no, pero por la tele sí. Y claro... Pero supongo que será también una de tus ilusiones, ¿no? Sí. A ver cuando llegue a Motos B, a ver si está. Y claro, yo veía su estilo de pilotar y yo me quedé con su estilo, en verdad. Yo lo veía desde muy chiquitillo y me gustaba cómo pilotaba y hago muy parecido al freno. Muy tarde, como él hace, acelero un montonante como él. Hago todas las cosas que él hace, en verdad. Lo de la salvada, todavía la estoy intentando entrenar. Me he caído algunas veces, pero sí. Pero es un deporte complicado, difícil para que una persona... Tú has dicho, ¿no? Que empezaste muy jovencito como para decir, yo quiero ser piloto. Tus padres que te dijeron, no puedes elegir otra cosa, ¿no? No, de hecho mis padres me apuntaron ante al fútbol, porque a lo mejor el fútbol que te cuesta unas botas 80, 90 euros como mucho. Y claro, ellos me decían, ¿a ti no te gusta el fútbol o otro deporte? Yo decía, no, de hecho me desapuntaron del fútbol porque no me gustaba jugar. Y yo decía, no, yo quiero moto, yo quiero moto. Lo tenías ya claro. Y a partir de que cogí la moto ya le dije a mis padres, papá, yo quiero gente. Va a competir con ellas y ya me apuntaron a una escuela y así hasta hoy en día. Y te veo que ya llevas Marbella, ¿no? Es importante además que vas llevando el nombre de Marbella. Yo, sí, yo aparte cuando a mí me mencionan y demás, dicen piloto marbellí, o sea que siempre Marbella lo llevo, donde vaya lo llevo. Y ahora forma parte de la marca Marbella, ¿no? Con lo cual también es responsabilidad. Ahora, sí, ahora por ponerte un ejemplo, antes no tenía patrocinadores fuertes y ahora que me ha pagado la moto y demás, es un patrocinador. La verdad que merece la pena seguir ahí luchando y muy fuerte. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísima suerte. A ver si este fin de semana hace buen tiempo y ya puedes probarla, ¿no? O durante la semana podrás buscar algún hueco. A ver si puedo buscar un huequillo. Lunes ya son circuitos grandes y claro, ya es mucho más caro la inscripción y de todo. Y los neumáticos, un montón de cosas. Y ya entonces pensando en la cuenta atrás para abril, ¿no? Que comienza todo. Sí, nervioso. Nervioso. Bueno, a entrenarse y a estudiar, a estudiar mucho. Muchísima suerte y muchísimas gracias por estar aquí, por representar a Marbella con la marca Marbella. A ti. Gracias. Nosotros pues llegamos ya al final del programa, nos despedimos ya hasta mañana, puntualmente a las 10 de la mañana volveremos. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Gracias. Gracias.